... ...fue la vanguardia intelectual y estética... ...en su juventud exiliada en París y Venecia... ...escribió un teatro furioso... ...con una escritura que miraba hacia atrás con ira... ...Paco Nieva, manchego de nacimiento... ...y europeo de gusto y de pensamiento... ...es un clásico que en su madurez... ...busca en los clásicos sus orígenes... ...pasó la vanguardia tan efímera como la juventud... ...y queda el escritor y el talento... ...Carne de Murciélago es su tercera novela... ...una biografía sentimental... ...nuevo ejemplo de la personalidad dual... ...del autor de Granada de las Mil Noches. La verdadera literatura cuando es muy buena... ...es un gran objeto de arte, es un objeto... ...se convierte en un objeto más que en el sujeto... ...histórico digamos... ...la literatura consagra de algún modo la realidad... ...naturalmente se basa en ella... ...pero después la engrandece, la subraya... ...como hago yo aquí... ...bueno yo creo, yo quiero hacer buena literatura... ...y lo que hago en carne de murciélago... ...es tomar el recuerdo... ...y consagrarlo de algún modo... ...añadiéndole determinadas cosas que lo engrandecen... ...que lo subrayan... ...entonces... ...ese sistema para mí ha sido surrealista... ...porque yo soy un... ...un dependiente digamos... ...de las vanguardias que ya están... ...mandadas a retirar... ...pero no obstante algo ha quedado de las vanguardias... ...una audacia especial... ...un modo de comprometerse... ...que es lo que yo trato de... ...de conseguir en esta novela... ...y en todas las otras que he escrito. En Francia hay mucha autobiografía... ...no, en España somos muy pudorosos... ...yo creo que es una cuestión de... ...de pudor personal... ...yo mismo... ...aquí soy muy directo... ...porque recuerdo cosas que sucedieron realmente... ...pero también las disfrazo un poco... ...tengo la necesidad de hacerlo... ...para darle quizá más calidad de objeto a la literatura... ...pero no obstante... ...yo creo que también soy bastante pudoroso... ...esta es la única novela que he escrito... ...en primera persona radical... ...es decir, soy yo el que vive la peripecia. ...es que todo está mezclado... ...somos tan ambiguos los seres humanos... ...que todo eso está mezclado... ...yo sigo siendo de vanguardia... ...pero siempre he tenido... ...una admiración extraordinaria por los clásicos... ...yo he aprendido de los clásicos mucho... ...porque he vivido por otra parte en Francia... ...muchos años... ...y cuando quise volver de nuevo a escribir castellano... ...tuve que reaprenderlo... ...me leía diccionarios como si fueran... ...estupendas novelas... ...diccionarios de castellano... ...o de americanismos... ...o de refranes... ...es decir, que tuve que aprender de nuevo a escribir castellano... ...porque yo hacía muchos falicismos escribiendo. Puede que sí, pero no es tan raro... ...yo creo que los vanguardistas siempre han tenido envidia del clasicismo... ...y quieren volver clásicos... ...y se han vuelto clásicos ya... ...porque hay, qué sé yo... ...por ejemplo, un pintor como Tapies... ...ya es un clásico para nosotros... ...y sin embargo ha sido un gran vanguardista. Tantos hemos tenido una gran admiración... ...por las grandes obras del pasado. Por ejemplo, Quevedo. Los sueños de Quevedo son casi sueños surrealistas... ...y luego el lenguaje que emplea... ...es tan original, tan inventivo, tan creativo... ...que es moderno. Como yo soy castellano manchego... ...Andalucía para mí, dado que mis abuelos eran andaluces... ...es un lugar de ensueño... ...un lugar donde yo he domiciliado mis sueños... ...de lo que es Andalucía... ...porque creo que tengo una gran parte de andaluz... ...en el modo de concebir la vida... ...y en el modo incluso de escribir... ...esta particular, digamos, exageración... ...que yo practico... ...es muy andaluza... ...el andaluz sabe magnificar el instante... ...darle una fuerza especial... ...y vivirlo con intensidad... ...y eso es lo que yo envidio y lo que quisiera tener.